La noche se detiene La noche se detiene La noche se detiene Sé que la suerte está conmigo Mi camino y tu destino Son lo mismo para mí Sé que esta vida es un desierto Y mi corazón sediento Necesita hoy de ti Sé que eres sangre de mi sangre Que no habrá segunda parte Mi futuro es para ti Eres tú, mi norte y mi sur Eres tú, mi lado azul Eres tú, mi mejor canción La piel y el corazón Como eres tú, tu fuerza al caminar Eres tú, donde quiero llegar Eres tú, el pan y la sal Mi sueño y realidad Nadie como tú me ha hecho sentir así Te deseo tanto Me das fuerzas pa' vivir Nadie como tú me ha hecho sentir así Yo respiro y vivo Va a quererte solo a ti Porque eres mi luna Y en mi oscuridad No habrá soledad Ni una edil a más ¡Suscríbete al canal!